Novena a San Francisco de Sales Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales, y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior, y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y María. Amantísimo San Francisco de Sales, que para lograr felizmente anegarte en el sagrado abismo del amor divino, tan deseado de tu corazón, procuraste con erótico empeño cortar todos los demás deseos, nada amando sino a Dios, por Dios y en Dios, renunciando en la preparación del ánimo todos los objetos criados, por lo cual frecuentemente decías, nada desear, nada rehusar. Alcánzanos del corazón de Jesús, que nada amemos sino con su mismo amor, ni deseamos continuamente otra cosa que vivir y morir, como finos amantes de su incomprensible bondad, y la gracia que pretendemos, si conviene para su honor. Amén. Antífona Sacerdote, obispo y trabajador de poderosas obras, buen pastor para la gente, ora por nosotros, Señor. El Señor lo ama y lo embellece, lo vistió con túnica de gloria. Oración de petición Glorioso San Francisco de Sales, tú que fuiste el hombre más cordial y benévolo después de Jesucristo, intercede, te ruego, por mí ante el Señor. Alcánzame de Él, que es bueno y misericordioso, urgente ayuda, y que me conceda esta merced que ahora tanto necesito. Pedimos el favor que se desea conseguir. Pide que haga uso de su bondad y poder y me favorezca. Que derrame sobre mí sus bendiciones, y me conceda cuanto antes lo que le solicito de todo corazón, con toda mi alma y todos mis sentidos, si es para honra y gloria de Dios. Amén. Oración final Oh Dios, que quisiste que el bienaventurado Francisco, tu confesor y pontífice, se hiciera todo para todos, por la salvación de las almas. Concédenos propicio, que llenos de la dulzura de la caridad, dirigido por las enseñanzas y protegidos por los méritos de este santo, consigamos los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.